¡Uah! Otra vez en el castelo de Cans. En cosa de media hora se cerró y se puso a llover. ¡Dios! Y bajó la temperatura a dos grados o tres más. Vaya la luriña con niebla. Y mira lo que le pasa a la niebla. Pues se levantó un poco de aire, pero no mucho. Viernes 1 de enero del 2020. ¡Uf! Vía para ahí. Está lloviendo otra vez. Mira, allá viene un claro. Solo una. Porriño está ahí abajo. Valle de la Uriña. Está dando sol allí en el aeropuerto de Peinador. Vea cómo puja el aire de la niebla para allá, para el sur. Resulta lo que sale. Sonido. Gracias.